Efectivamente, en la Unidad de Delitos Económicos tenemos una investigación en relación al delito de malversación de caudales públicos, pero estamos en proceso de investigación, estamos realizando las diligencias que nos ha solicitado, nos ha encomendado el Ministerio Público. Tenemos que, en la investigación de delitos funcionarios, nuestra especialidad, tenemos que buscar medios de prueba para establecer o descartar la participación de funcionarios públicos en ejercicios de funciones y en ese proceso es el que nos encontramos, como muchas otras investigaciones que hemos tenido a lo largo del tiempo y que son cuyas evidencias o antecedentes son puestos al Ministerio Público, quien determina los pasos a seguir. ¿La cúpula municipal ha sido ya interrogada respecto a estas materias o todavía no? Son procesos que en este minuto no me puedo referir, estamos en proceso de investigación y por lo tanto eso no se puede señalar, pero sí tenemos que dar cumplimiento a todas las diligencias que nos encomienda el Ministerio Público. Esta es una investigación lenta por la complejidad de los casos, me imagino. Este tipo de delitos complejos son de largo aliento, hay que recobar muchos antecedentes, hay que revisar muchas argumentaciones, hay que revisar muchas pericias al respecto y todo en base también a las facultades que nos puede entregar el Ministerio Público para agilizar estos procesos.